Fue muy duro, muy duro, muy duro, este, que te decía, ay mira, tu cuchillo está chidísimo, maestra. Ok, acá tenemos otro. Agarremos el segundo, ya nos rompió el primero en la Patricia. Para que veas que soy una mujer con fuerza. Este, un padre, un sacerdote dijo, ay los actores se divorcian con mucha facilidad, a los actores les da igual, duran dos años y tiran por la borda. No, no es cierto, me parece que generalizar y pensar que todos los artistas son frívolos, superficiales y que se toman las cosas a la ligera, me parece que es inadecuado, porque al final, pues uno vive lo mismo que los demás y sufre igual y le duele igual y yo, yo sí quería casarme para toda la vida y el hecho de que no se diera para mí fue un golpe tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, pues nada, a partir de ahí me quedé viviendo, me quedé viviendo sola durante un tiempo. Creo que eso es importante, mantenerse, mantenerse solo, tratar de curar las heridas, tratar de, lo que te decía hace rato, trabajar en uno. ¿No regresaste entonces de casa con tus papás? No. No, yo tenía que seguir como hacia adelante. Ya di el paso ese que quería yo. Sí, ya como persona adulta, asumo la responsabilidad. Bien, pues por esa decisión, ¿eh? Mis respetos. Sí. Aplausote. Gracias. Nada fácil, porque lo primero es correr a casa, a refugiarte, ¿no? Pues sí, pero yo tenía como que asumir mi responsabilidad de, pues de mis actos, de mis errores, de lo que estaba pasando, de mi circunstancia. Y de todas maneras siempre conté con el apoyo de mis padres, siempre estuvieron cerca, gracias a Dios. Eso fue lo que me permitió salir a flote. Y bueno, nada, seguí trabajando, trabajando en mí, etcétera. Pero si me preguntas un gran trancazo de mi vida, un gran golpe, pues sí, definitivamente te tendría que decir que ese debe haber sido uno de los más grandes. Yo diría el primero, tal vez. Pues no sé si el primero, pero sí, digamos, de mi etapa adulta. Sí, ya, 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 exactamente. Que te cimbra de forma seria. Que te cimbra, sí. Que te cambia todo. Sí. Perspectivas, que te deja, sí, sí, sí. Una revolución donde dices, tiene que haber un antes y un después. Ah, desde luego. Tengo que hacer algo, ¿no? Desde luego. Para lo que tenga. Y decías, ¿en qué momento? ¿Cómo le es para reponerte y continuar como mujer y decir, porque como profesional no había broca? La cardiaturación, ¿qué le hace falta? Pues no sé, como otra tablita, un platito o algo. Acá tenemos más tablitas, espérame. Acá tenemos una redonda, tenemos una larguita. ¿Cuál te funciona más? Esto está bien. Para el quesito, sí, para cortar un pedacito de quesito. ¿Lo rayamos? Este, no sé. Yo creo que más bien habría como que, no sé, como gratinadito, ¿no? Sí. Gratinadín. ¿Esto qué es esto, sabes? Pues unas hojitas simpáticas, ¿no? Vamos a ver qué huele. ¿A ti qué te huele? Es, este, ay, lo que le ponen a la pasta, lo verdecito. Albaca, gracias. Ay, albaca. Ah, bueno, esto puede llevar también albaquita. Bueno, puede ser. ¿Y esto qué es? ¿Orégano? Ok, 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 ok. Sal, pimienta. Pero, este, bueno, como creo que en plan profesional no paramos. Pero como mujer, que es lo que a mí, obviamente, me interesa también como amigo. El chisme, claro. No, 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 como amigo, que no contamos hace mucho. Sí. ¿Qué pasa? Ahí en qué momento te repones, te recuperas, cuánto tiempo tardas, cómo lo haces. También para que la gente sepa cómo, cómo, cómo se logra. Mira, para empezar fui a terapia, para seguir, este. ¿Tú creías en las terapias antes? ¿Ibas a terapia alguna vez? No, pero cuando sentí que tenía la necesidad de que alguien me ayudara, fui. Yo creo que no hay que tener vergüenza de buscar ayuda profesional en los momentos delicados, en los momentos difíciles. Es importante buscar ese trabajo de entender la situación, entender lo que pasó, procesarlo, vivirlo. Eso es una ayuda magnífica, desde luego, que creo que es muy importante a nivel psicológico y también a nivel espiritual estuve, estuve haciendo mucha meditación, estuve trabajando, empecé con un curso para ser maestra de yoga, no lo culminé, pero, pero sí, estuve como trabajando mucho en cuestiones espirituales e hice terapia y, bueno, pues creo que uno de los mejores aliados es el tiempo. El tiempo pone las cosas en su lugar, pone las cosas en perspectiva y, pues, eso te va ayudando a que las heridas vayan sanando, me parece. Claro. Fíjate, yo así, ahora la nueva Ana Patricia, ¿no?, actual, justamente que maneja toda esta cuestión espiritual, eres mucho de energía, de espíritu, exactamente, de introspección absoluta. Entonces, pero esto comienza a partir de ese evento, entonces. No, desde siempre me ha llamado mucho la atención, siempre fui muy buscadora. Creo que de más jovencita era más religiosa y con los años se vuelve uno un poquito menos religioso y un poquito más espiritual, pero siempre como buscando la cercanía con el Ser Supremo, siempre buscando la cercanía con Dios, siempre buscando el crecer en ese aspecto, en ese sentido. Y después de eso, ¿cuándo retomas el tema? Pues, mira, pasaron un par de años, conocí al que se convirtió en el padre de mis hijas. Sí. De tus dos princesas, muñecas hermosísimas. Sí, la mayor bendición de mi, la mayor bendición de mi vida, la razón de mi vida son mis dos hijas, Ana Sofía y Ana María. Sí, llevo el papo del desnudo.